Un 8 de latas de aguilas mulatas Pa' pasar el rato una rasposa light Tengo la costumbre de sacar la lumbre Prender un cigarro y ponerme relax Le soy fiel a la que siempre me acompaña Siempre me mira sonriente marihuana Con ojos de sabor Andando en la nube nunca se me sube Siempre tranquilito es como me verán Entre la humadera y entreto se verán Con muy buenas pieles me gusta quemar Ya todos saben muy bien que el verde es vida De la que se prende y se te hace rutina De esa hierbita especial Se vienen pláticas largas Buen ambiente, buenas charlas, buena musiquita en vivo Pa' escuchar No me gusta el cochinero, el guarumero No es bueno, buenas damas Para ambientar el lugar Pa' chiquear a las muchachas Un toque de viuda blanca pa' viajarlas con lo verde natural Y venimos con lumbre Puro Twins Culiacán Con buena sativa mi mente se activa Y con la indicanona me pongo a viajar Varias horas de humo con las que consumo También las que dejo en el aire volar No me gusta andar quemando basurita Rolo y prendo lo mejor de la maldita Algo bien pa' meditar Sin ponerme necio Y vámonos recio Con un corrido Y garganta a remojar ¡Suscríbete al canal!